muy buenas gente estamos aquí ya mañana es el sugo fest que bueno yo personalmente no voy a tirar ya lo dije ayer en el vídeo del sugo fest two days pero bueno a ver si tocan cosillas interesantes para la gente a la que tire yo la verdad es que pienso que puede puede ser mucho más no sé si ya decirlo inteligente guardar las gemas para por si hacen algún evento especial en agosto que yo creo que sí y siendo hoy pues yo diría que van a meter a robin efectivamente robin 2000 de vida 1156 de ataque 400 de recovery retrasa a todos los enemigos un turno fija los orbes un turno hace 5000 puntos de año fijo a todos los enemigos y reduce la vida del equipo a uno bueno un tanto extraño el especial y la habilidad capitán aumenta el ataque de todos los personajes cerebral por 2,5 y su rcv por 1,75 si la vida se encuentra por debajo del 30% no me gusta este sí que es una auténtica cebada sanji 2900 de vida no está nada mal 1349 de ataque genial la verdad esa parte y 201 de rcv es bastante bueno un fighter powerhouse y de tiene un especial bastante bueno hace 20 de su ataque como atributo dex a un solo enemigo y aumenta el ataque de los personajes powerhouse por 2 brutal uno de los pocos personajes bueno el único personaje que no es ley en que tiene un por 2 en en su en su especial y el capitán que tan tampoco es nada malo 2 con 5 2 con 25 de ataque a powerhouse y 1,5 de vida y además recupera su rcv por 4 brutal